¿Qué tal amigas y amigos? Buena y estupenda noche tengan, como siempre, todas y todos ustedes, un abrazo tototote. Pues, desde un rinconcito aquí en las oficinas generales de Grupo Periodístico Sur-Oeste de Guanajuato, esta es una emisión más de Sobran la Mesa, Tú no tienes nada, y nosotros tenemos Los Haces y Tercia de Reyes. Sean ustedes bienvenidos, como siempre nos acompaña nuestro gran amigo y compañero Luis Raúl Aguilera Pérez de Tenja Movís. Hoy, hoy no está Maribel, anda por allá en la Capirucha, allá en la CDMX, ahora le llaman así, a la Ciudad de México. ¿Cómo ha cambiado antes en el Distrito Federal la Ciudad de México? Ahora es la CDMX. Un saludo, Maribel, que estén pasándola, pero de lo mejor, lo mejor y lo mejor. En los controles y cámaras, pues como siempre, nuestro amigo Douglas Murillo, haciendo un trabajo pero estupendísimo. Pues, estamos recibiendo la bendición de nuestro Padre Dios, la bendición de San Pedro, porque en estos momentos está cayendo un ligero aguacerito aquí en la ciudad de Pénjamo, señal, señal de que, pues, las lluvias están en todo su apogeo, benditas lluvias. Pues, sin más de algo, Luis Raúl, vamos a dar inicio con la emisión del día de hoy, que, pues, promete, promete, amigas, amigos, estar como siempre, simple y sencillamente del humo. Luis Raúl, por algo, pues, somos los líderes en redes sociales. Y quien lo dude, chéquense el tabulador oficial de Facebook y vea el alcance que tiene sobre la mesa. Luis Raúl, el programa del martes pasado, el anterior programa, hasta el día de hoy, ¿cuántas reproducciones lleva? Ahorita llevaban 18 mil, 700, ya casi iban a llegar a las 19 mil, pero no hemos visto la actualización. Pues, muchísimas gracias, estimado auditorio. Tan chingante, no tiene rancho, Luis. No tiene rancho. Bueno, por sí, pues, Pénjamo es un ranchito, no hay que dejarlo de conocerlo. Que se robaron tres vacas y un caballo. No hay que dejarlo de conocerlo, pero un ranchito, a mucho, a mucho orgullo. Yo, a mi querido Pénjamo, no lo cambio por nada, ni por la ciudad más hermosa del mundo. La verdad sea dicha, aquí en Pénjamo están mis raíces, en primer término. Aquí en Pénjamo está mi familia. Aquí en Pénjamo están mis amigos, como Luis Raúl, como Douglas. Aquí en Pénjamo está todo, todo, todo lo que un hombre sencillo puede desear. Su servidor camarillo no aspira a famas internacionales, que ya las tenemos, ¿eh? Me comentaba el otro día una persona, sálgase de Pénjamo, busque otra posición. Usted trae madera, trae tablas, trae todo. En otra ciudad más grande, el arma bonita. No, hombre, no necesitamos. Yo recuerdo una canción de José Alfredo Jiménez que dice No pude alcanzar la gloria, por no salir de mi pueblo. Un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Empezamos, Luis Raúl! ¿Qué tema? No, pues sí, dicen, Henry, que porque uno no anda en otro lado, León, pues si hubiera lo que hay en Pénjamo, andaremos en otro lado. Claro que sí. Bueno, este, si andamos, como no, ahí está la prueba. Hoy Maribel ha estado transmitiendo desde la Ciudad de México. Paco, mi nieto, está mandando mucho material por allá desde los azufres. Mi nieta Rosita está mandando material de Acapulco en estos momentos. Ya lo vamos a subir. No lo están subiendo en vivo, pero están mandando los videos grabados. En muchas ocasiones, pues hemos transmitido también desde otros puntos de la República Dominicana, pero definitivamente la capital mundial del suroeste de Guanajuato y de Pénjamo, Luis, es Pénjamo, nuestro querido y lindo Pénjamo. Y con la noticia de la mañana, ¿cómo la vio usted? Que Pénjamo es el epicentro del huachicol en Guanapato. Híjole, es que Luis Raúl ya no sabemos ni qué creerle a otros medios de comunicación. Hay que recordarlo, el ciudadano presidente de la República dijo que se había abatido por completo el huachicol en toda la República Dominicana. ¿Y Pablo Adorban? Sí, porque por evento. En el estado de Tamaulipas revivió con ganas el huachicol en los últimos tiempos. Hoy pues Pénjamo, Pénjamo es centro de atención nacional por esa nota que pues están publicándose en los periódicos impresos. Pero todos dicen esto, hay que leerle al público. Pénjamo es el nuevo epicentro del huachicol en todo Guanajuato. Las tomas clandestinas clausuradas durante el primer semestre en el municipio ascienden a 227, de un total de 421 puntos desactivados por autoridades federales y estatales. Andrés Manuel, al inicio de su sexenio, no que ya había acabado con todo el huachicol y no sé qué tal te acababa. Mire, y en atención a la verdad, no por justificar a lo ciudadano presidente de la República, pero es lo mismo. Presidentes de la República van, presidentes de la República vienen y todos nos van a tole con el dedo, incluido López Obrador, que es un gran demagogo y que siempre nos ha dado a tole con el dedo. Decir que ya terminaron con el huachicol, decir que ya terminaron con la ola de violencia, decir que ya terminaron con un crimen organizado, decir que ya terminaron con esto, con aquello, es mera demagogia y es falso. Desde que existe el bien y el mal, siempre, Dutra, sabrán este tipo de cuestiones. Siempre. El bien y el mal, desde la formación de la humanidad, siempre han coexistido. Desde que Adán mordió la manzana que le dio Eva, prácticamente se formó, la discordia se formó el mal. Cuando Caín mata a Abel, su hermano, yo inicio todo lo que conocemos como asesinatos y desde ahí. Pretender, pretender que no existe el mal, más que imposible, son como el sol y la luna. Así de sencillo. Lidia, a ver, esta, este, que la auditero, vea, y lo cuchillaron, miren, miren, miren lo que sacó el municipio. Cabalgata, Aguí Navarro y Gé, lo sacó el municipio, este, días después de que nosotros comentamos lo de Felipe, otra vez van a las guerrillas y ellos, ¿cómo está la onda? No, pues hacen su lucha, hombre. Hacen su lucha, qué bueno que, pues, ahora dice Cabalgata. Cabalgata, es una creación del actual gobierno municipal, queriendo honrar la memoria de Luis Navarro y Gé, un personaje que, a mi criterio, es amable auditorio, para mi criterio, no tiene mayor mérito en el municipio ni en la historia de Pénjano. ¿Cuál es el mérito que le asignaron a Luis Navarro y Gé? ¡Es el cristero! Pero dicen otra peor, a ver, no quiero pecar de desconocer, pero quiero comentarles lo que dicen la gente. Dicen que fue reprendejo, porque mal bien no le avisaron que se había parado el levantamiento del cristero, fue el primero que se aventó a los borras. No, 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 él fue el primero que se levantó cuando nace el movimiento cristero. En mi libro, Mi tierra es Ténjamo, Guanajuato, narro el episodio de la cristiana en Ténjamo, y titulo el capítulo como la guerra más tonta e inútil en toda la historia de México. Era una guerra que llevó a la muerte, a mucha gente, amparada no en la fe, sino en el fanatismo de los dirigentes católicos. Y le dije, pero, ¿qué podemos decir? Y ahorita estamos igual, no nos tiran chayoteros y que, ¿cuánto fanatismo hay ahorita? Pues sí, exactamente. Y eso, el fanatismo en todo tiempo es el discurso. Entonces, que también yo me pongo a pensar, si yo fuera viejito y me dan 65 y más, y pueden ir ahorita con las muchachas, pues, obviamente, ¿quién no va a querer a Andrés Manuel? No, pues sí. Aquí en Pégano está lleno de pudo viejito que nomás llega a la pensión y ya están con las cariñonas. Y eso yo lo veo bien, ¿eh? Porque si yo ya, persona de edad, me dan mi ayudita, pues, loco bailador, yo creo que a todos se nos quita hasta que ya nos los están cerrando y nos van a meter a la tabú. Y yo lo veo bien, hombre, pues, se jodieron toda su vida los abuelos. Y, pues, si sale por ahí una naguita, una crinolina, pues, venga, Charly Rey, no nos como, ¿no?, para esos solos centavos. Pues, lo que veo mal, que muchos hijos o nietos nefastos les quiten su dinerito a los abuelitos y se los quitan, se los quitan, y eso sí lo veo mal. De ahí para allá, por lo demás, hombre, como quiera, pero volviendo al tema. No, pues, está bien, cada quien hace su lucha, pero vuelvo a reiterarlo, pues, ya se van, hombre. Y es que eran escasos dos meses, a ver, estamos, ¿qué? En agosto, septiembre, escasos dos meses con ocho días. Bueno, no, tienen dinero, ¿eh?, el municipio, el gobierno municipal de Pégano, tienen dinero. Bien, ordenen dinero, pero nada más le están dando a los que les conviene. Sí, ¿para cuánto le gusta que se gaste en esa cabalgata? Porque esa cabalgata se hace con recursos del municipio. No es como la de Felipe, que se hace con recursos del pueblo, que el pueblo es el que aporta, que el pueblo es el que, pues, paga los gastos de la cabalgata, hombre. Aquí no, aquí se hace con recursos del municipio. ¿Para cuánto le gusta que gaste? Pues, no sé, ¿eh?, porque ahorita ya no sueltan un peso si no eres de los cercanos. Bueno, eso siempre ha sido. No, por ahora más, más así, porque ya no le conté. Ah, ¿también no se sabe esa? A ver, aquí seguramente van a traer variedades de cantantes y todo eso, cantantes que vienen cobrando. Pues, no dicen nada, nada más dicen que la cabalgata va a ser de las 8 a las 6 de la mañana y nada más. Ahora no dicen que va a haber mi banda, pero otra cosa que le quería decir a un don... Yo no había visto eso, bueno, como ya yo nunca he seguido la página del municipio. Es que dicen que yo fui a... No le veo nada interesante. Realmente yo fui a ver si va a haber mitote con el tema del Templo de los Remedios, que ahora el padre no les pidió apoyo al municipio, o más bien el municipio no le dio apoyo al padre, no sé cómo usted la onda. O sea que no va a haber billete, pues, para la fiesta. O sea, entonces no sé si van a traer un grupo bueno o no. No, 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 es que usted se me va de ladito. Acabamos lo de la cabalgata. Bueno, qué bueno que... Por la cuestión de que ninguno la apoyan. Ahorita abordamos todo el Templo, porque también nos están preguntando mucho. Pues qué bueno que hagan su cabalgata, pero pues ya se van. ¿Cómo es creación de Omar Gregorio Mendoza Flores esa cabalgata en honor al Cristero Ligero? Y él no sé, se acabó, ababó, 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 ababó. Sí, jamás, jamás se volverá a organizar esa cabalgata. Aparte, hoy yo no le ponía poni y acá felices... No, acá hasta ponis me ponen. No, hoy sí voy a salir en un prieto azabache, bien bonito, que ya lo abomó. ¿Verdad? Pues, qué bueno que hagan su adentro, qué bueno que Dios los bendiga. Así de sencillo. No, yo digo por la cuestión de que los hilos, los dos eventos, porque en este no están haciendo nada, y en el otro creo que no van a apoyar ahora al Templo de los Remedios. Pues si nunca lo han apoyado... Pues la vez pasada traje a los dos. No, 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 no. Una cosa es la festividad religiosa, y otra es el cinco maroma y teatro al pueblo. Pero, en la festividad religiosa, el cura, los sacerdotes, cura M que lo tienen al municipio, ellos tienen sus propios patrocinadores. ¿Quiénes son los patrocinadores? Los penineses que dicen, yo agarro tal día, yo agarro este otro día. Y quien agarra el día, por evento está nuestro buen amigo, el penjamense del año, si no mal recuerdo, 2005, Tete Arias, de Gasolinera Arias, él agarra un día completito, él paga la coquería, él paga la banda de música que se presenta, etc. El municipio, ¿qué es lo que ha traído otros años? El taparco que ponen, ponen ahí un conjuntito ya, de esos pasadones de moda. Eso es lo que ellos ponen. ¿Para qué? Para justificar lo que le cobran a los juegos mecánicos, lo que le cobran a todos los puestos que se colocan. Si no lo hacen tampoco por buenas ondas o ya gratis. Aquí, la preocupación que nos ha formulado mucha gente de Bíjamo es en el sentido, miren, fiesta a la Virgen de los Remedios, sí va a haber, sí va a haber lo que es la fiesta mística, lo que es la fiesta religiosa, sí, con sus alboradas, con sus, se me fue, bueno, pues es una alborada maritina, que sacan a la Virgencita a pasear por los diferentes barrios, es algo muy hermoso, muy bonito, muy místico, eso sí va a haber. Las confirmaciones, las primeras comuniones, todo eso sí va a haber, los rosarios de a diario, las misas, sí va a haber, la banda de viento tocando ahí en el atrio del santuario de los Remedios, sí va a haber. O sea que, lo netamente inherente a la parroquia, a lo que es la festividad religiosa en sí, sí va a haber. Lo que está en riesgo son los juegos mecánicos, los puestos, y la verbena esa que ponen ahí los tapancos con los tres momentos pasados de moda, que organice el municipio, allí sí es diferente. Y aquí, ¿sabe por qué? Porque mucha gente duda que vaya a ver, porque si se tapa la calle Arteaga, toda la calle Arteaga, que chingas nos aparan en materia de realidad y circulación, de la ciudad. Si de por sí asistamos, que no, no lo acabamos de la una. Yo por evento aquí de la calle San Miguel, para ir al jardín, a la María Gallaga, tengo que subir toda la San Miguel, dar vuelta por la Tepí, bajar un poquito por la primera de mayo, seguir por la Tepí, subir por Orizaba, pasar por el Salino, bajar por toda la cinco de mayo, y hasta llegar a lo que es la calle Mima. Ya, como está descargado el tráfico vehicular, es una verdadera domiciliaria. Pero, linda, supuestamente esta calle la van a entregar ya, y todavía no llegan aquí, ni los que usted tiene aquí, la oficina, todavía ni siquiera aquí han hecho nada. Yo creo que no van a alcanzar a acabar, o sea, quién sabe, quién sabe. Apenas esta semana que acaba de cuento, todavía mañana van a trabajar, es sábado, estuvieron colocando ahí los registros para la carga de energía eléctrica subterránea, ¿verdad? Pues, quién sabe. Sí me sorprendería que la acabaran, porque cada que venimos a hacer el programa, no le avanza nada. Yo creo que así la van a ir inaugurando ellos a cambio, ¿cómo lo esforzaron mejor? Antes le echaban la culpa que no, que porque la gente, no hombre, la gente no interfería en nada. Pasaban a veces ahí con sus motos, ya se les metía con camionetas, claro que sí, pero eso era casi ya cuando habían terminado las lavores, ¿verdad? Ya, tan sencillo que hubiera sido como hicieron aquí, hombre, aquí en la calle San Miguel, colocaron unas enormes locotas que pues cuando se las brincan, ¿no? Pues, ¿pa' qué no la quedamos? Pero yo he visto, este, la gente sigue pasando a pie en tierra, caminando, imposible también que no pase. No les interviene en nada. Pues, vuelvo a reiterarlo, ojalá y que la terminen, ojalá y que le toque inaugurarla, pues al actual presidente, Goyo Mendoza, que le toque inaugurarla, todavía gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sigmé, porque pues, fue un médico, Sí, aunque le demore ya, la próxima administración, de todos modos, la próxima administración va a traer con qué hacer obras como esta, parecidas, a lo mejor mejores, no sé, pues, ¿cuál es el objetivo? Y ella va a dar una cojada. Pues, siempre ha pasado, ¿es un hombre que dejan obras inconclusas? Sí, pero en aquel puente... Bueno, eso fue cuando Jacobo Manríquez, efectivamente, el puente del Callejón Calisco, quien lo vino a inaugurar fue el doctor Juan José García López, cuando fue una obra que se gestionó, ante Conagua, por el arrastre del puente de aquel desbordamiento del río Huáscato, pero, pues vuelvo a repetir, hombre, quien la inaugure, pues no va a poder decir, por mi iniciativa, por eso, por aquello, me preocupé, bla, 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 y se logró esta obra. ¿Qué sucedió en aquel 2015, en diciembre del 2015, cuando el doctor Juan José García López inaugura el puente del Callejón Calisco? Él se concretaba su discurso y señalaba que era una vialidad que sin duda ninguna volvía a restablecer la conexión entre ambas partes de la ciudad de Péjano. Él nunca mencionó que le había hecho Jacobo Manríquez, que había sido gestión de Jacobo Manríquez, él nunca mencionó que era obra de él. Muy sensato, doctor, en este... Pues eso nos lleva a otro tema de que está mucho... Que este tema sí es importante para el municipio, porque vamos a ver cómo resulta. Salió la noticia hoy de que... La escuela que estaba en la Miguel Hidalgo, ahí por la calle Morelos, la van a transferir allá a los fraccionamientos, me imagino que... ¿Ya? No creo. Pues aquí estaba la nota, vamos a checar qué decía. No creo, no creo. Pero a lo que vuelve, este... ¿Cómo ven la cosa? O sea, el traslado de los niños y... Mire, este es un tema que se viene manejando todavía, desde cuando era delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en la región 6, el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, desde entonces ya se manejaba ese tema. Ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Que el gobierno del estado licitó esa obra, la empieza a ejecutar una compañía constructora, no sé cómo estuvo el tejemaneje por ahí, total que la compañía se la pasa a otra, la otra la recibe, pero ya sin dinero, ya sin recursos, se meten a plentos legales, total que, este, llega a la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, el Tigre del Norte, el actual secretario Jorge Hernández, y en Pantana, en Pantana también ese proyecto fue el trato, ojalá, ojalá y que ya lo hayan desempantanado, y ojalá que ya se ponga en funcionamiento ese edificio que albergará a la escuela del estado número 1 y número 2, que se localiza ahí en la esquina de las calles Javier Méndez y Morelos, un edificio ya de Tusco, un edificio con mucha historia, con muchísimos años, y que la verdad sea dicha, ya amerita que los niños que asisten a ese edificio, en esa escuela, tengan un espacio más público. En su momento yo recuerdo que se nos pidió el auxilio de las autoridades a suroeste de Guanajuato, para que se empezara a publicitar y hacer conciencia de los beneficios que tendría el cambio de niños, cómo iba a ser la mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estuvimos publicitando. Recuerdo que en un principio, Luis Raúl, nos decían que hasta de lo que nos íbamos a morir, en especial a mí, hasta de lo que me iba a morir, por estar hablando bien de ese nuevo edificio. Posteriormente, gracias a los razonamientos que empezamos a esbozar, la gente empezó a cambiar de mentalidad. Ojalá que tengan ya esa mentalidad de aquel tiempo, y vean que sí es conveniente. Aquí, lo que me llama la atención, Luis Raúl, el proyecto original para esa escuela, hablaba de una avenida desde la escuela hasta el troncarla casi acá por lo que era la glorieta a don Miguel Hidalgo. El monumento a don Miguel Hidalgo, por ahí más o menos, no sé a la fecha cómo vaya a quedar. Esto para que hubiera una mejor movilidad. Creo que el doctor Juan José lo tenía contemplado como parte de su estrategia en materia de movilidad y viabilidad. No sé si a la fecha sigue el proyecto. Tanto el Tigre del Norte, Jorge Hernández, secretario de Educación, como la delegación de la SEC, como el gobierno municipal, pues han estado muy callados, muy oscurantistas en este tema. No sé la verdad. Una nota que ha salido en varios lados dice, después de 42 años, la escuela primaria Miguel Hidalgo será reubicada cerca de la comunidad de Magallanes. Con esto se espera apoyo de transporte escolar para ciclo escolar entrante, así como mejorar el paso peatonal y vehicular de la zona. Esta nota da muchos matices y muchos temas, porque el primero es este, supuestamente se va a desahogar el tráfico en esa parte porque ya no va a haber niños, pero también tiene un desmadre en esa calle y supuestamente ahora en esta administración nueva sí se van a respetar los espacios, los irán a respetar en esa calle si nunca los han respetado. ¿Cuál es la antigandalla? Es como estaba jodido y jodido cada ratito con ese tema. ¿Usted cómo ve? Híjole, ahí la cuestión está en que hay puestos semifijos. Ajá, pero en la banqueta, o sea, abajo de la banqueta más bien, abajo de la banqueta, hay puestos semifijos y son gentes que ya han ganado en un derecho, son gentes que están trabajando para sacar el sustento para sus hijos de una manera honesta, honrada, haciendo comercio. Si en un momento dado, para aligerar la circulación vehicular, es sobre la calle Javier Méndez, para aligerar la circulación vehicular, pues si deben de buscarle un acomodo a esas gentes. No van a llegar y decir, ¡Órale, vámonos, vámonos, vámonos! No, 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 vámonos, 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 ¿y quién sabe? Les voy a contar, les voy a contar, estimado auditorio, y ahí están los comerciantes que no me van a dejar mentir. Esto fue cuando el ingeniero José Rayapodríguez, en general, para descanse, era que metió al buque y al bote, el que metió al buque y al, para contarle, se dice el buque y al bote, aquí en Peñón. José quiso llevar a cabo una limpia de los comerciantes que estaban en el lado poniente del mercado y dando todos los puestos y mandó a la policía para que los demolieran lógico los comerciantes se opusieron ¿cómo? ¿y para dónde? no, los que pusieron bueno, se opusieron suspenden un poquito el movimiento recuerdo que fueron alrededor de unos 40 comerciantes a visitarme me plantearon su asunto les interpusimos un amparo un amparo a través del cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, ¿cuáles eran los actos reclamados? que se les pretendía quitar de sus espacios que durante muchos años ostentaban sin seguir un procedimiento legal adecuado que le permitiera al gobierno municipal retirarlos de ahí bueno, posteriormente se concedió la suspensión definitiva, ¿eh? ¿qué es la suspensión definitiva? que un juez federal ordenó que ahí se permanecieran estos comerciantes a menos que se les brindara un nuevo espacio en ahora sin condiciones favorables bien, pues recuerdo que me llamó José María, ¿verdad? dice, oye camarillo ya ni chingas hombre no quieres el pobrezo de Péjamo no, vete yo lo quiero igual que tú pero ¿dónde vas a poner toda esa gente? la vamos a poner acá por el gato negro ahí los vamos a poner dije, los que están ahí pues hay que se aprieten ya está dada la suspensión provisional eh está bueno ya, ya vi quién es el que anda lideriando quien andaba lideriando a los comerciantes un gran amigo que ya falleció don Lupe Cano el güeyo caldo es como le decíamos al güeyo el güeyo el güeyo que empezó a reventar la gente él tenía su puestecito de caldos ahí luego luego en el mero acceso ahí del portugués portal del mercado del portal del lado norte pues que le manda a la policía y que le levantan el puesto al güeyo a Chaleco a juez en la noche al otro día que llegó el güeyo ay, mi puesto ya se la había ya había bailado se vino el güeyo camarillo y yo no, pues hay que denunciarlo jejejeje pues encárgate y yo ay, pues es mi amigo no la chiques es güeyo tú denúncialo y yo te asesoro pero hasta ahí el güeyo agarró la onda y le dije ¿para qué quiero más? tengo el otro puesto donde tenía otro para allá hago leña y todo y después pues ubicarme a otra persona ahí pasó nada pues así también con estos aquí de la calle Javier Méndez hombre le cuento un avión bueno a ver Paz Descanse Raya un día estábamos ahí en la presidencia y este a don Raya Paz Descanse lo hicieron enojar en el cabildo no sé qué no le ah, no se recuerdo cuando andaban poniendo la luz allá no sé qué allá por donde tenía una casa allá de no sé si de Puerciculto ah, sí, sí, sí ya, ya pues trae un buen perón de papeles y que por suerte que veo un papel y el papel era este donde una persona se quería chalecar dos poner dos espacios ahí en el jardín y lo interesante es que esa persona bastante regidora en esta administración con Yosaharmi nomás para que sepa que sabemos y Raya estaba bien enojado y se las quería se las quería ¿cómo se llamaba? ya la va para aventarse el tool de que este pues que son largos entonces desde ahorita ya sabemos qué tipo de gente va a entrar a la administración de que son bien transas algunas personas de las figuras decorativas que van a entrar nada más que quieren para ¿cómo le llamo? para el recuerdo de la historia de la existencia sí, sí, sí entonces así está la cosa pero hay otro tema también con esa casa tengo los registros y libros antiguos que ahí era como una no sé si en época de la revolución ahí fungía como un donde se atrincheraban usted en el libro no 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 esa situación la verdad no sé qué había antes de que todo esto ahí sabe que está pero lo que a mí me llama la atención es que está la esquina y este en la investigación que hicimos nosotros para sacarlo del túnel cuando ya fuimos a conocer que sí existían realmente los túneles pero ya con fotos y videos en la en la conformación de las casas hay como dos vertientes que se abren una dapa al templo de San Francisco y otra baja como hasta acá de todas las Morelos pero conecta hasta el templo que está como los remedios entonces esa casa puede estar conectada con los túneles de aquí de Pénkamo y es lo que digo ahí no nunca has hecho nada para investigar o nunca se le ha sabido si hay una entrada no nunca porque a un lado dicen que los vecinos de esa zona decían que hay una fusión en el estacionamiento para autos de un negocio que está ahí pegado que ahí se encontraron una especie como de túnel entonces a lo que digo es ese espacio ahora que se que se deshabilita que lo irán a hacer es propiedad del gobierno del estado de Guanajuato del estado no es del municipio es del gobierno del estado de Guanajuato nosotros cuando con Maribel cuando supimos que pues iba a ser el cambio ya de escuela y todo y que al final no se llevó a cabo le preguntamos por allí al entonces delegado de la CEC a Gabriel Espinoza Muñoz la posibilidad de de que de que esa casona se habilitara como un museo aquí en Pénjamo no contamos con un museo en ese tiempo Gabriel Espinoza nos dijo pues hagan un planteamiento directo a la CEC por acaso mangas pues se nos fue el tiempo se nos murió el gallo nunca se hizo pero estaría escritiendo pero también otra cosa ahí sí le tocó yo creo usted todavía me enseñaron a mí unas fotos de un museo que tuvo Pénjamo y y este si tenían buenas piezas para para claro si Luz Raúl pero se las grabaron la gente esto fue en la época del señor Gabriel Gallato Pérez vino una arqueóloga por allá de no sé si de antropología e historia o algo así la 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 historiadora Yolanda Ramos si no mal recuerdo ¿verdad? este y se dio la tarea de organizar un museo ¿dónde funcionaba el museo? ahí en el patio de presidencia ahí lo habilitaron ahí duró un buen tiempo el luchoso museo y tenía buenas piezas Ramos estaba bien organizado la señora sabía hacer su trabajo pero ¿por qué desapareció? no sé tenemos un poquito de problema amigas amigos con uno de los pies que es fijo no es movible sino aquí tengo yo inclusive una de las piezas que estaban ahí de ese museo ¿sí? ¿sí? a ver déjeme no es que no puedo está aquí lo podemos quitar y girar para que se vea eso a ver con cuidado porque se nos desarma la producción para que la gente vea lo que tenía ese museo déjeme encender la luz para que se vea pero pero ¿qué era ese es un no es pintura es litografía una litografía enorme en blanco y negro ahí la está enfocando Douglas una litografía con uno de los pasajes de ese gran artista Juan Gorman algo así Juan o Gorman que simboliza a don Miguel Hidalgo y Costilla y los héroes de la independencia como esa pieza hoy Raúl había muchísimas había muchísimas y ahorita van a empezar un tinche que amarillo ratero se fue a robar las piezas del museo no déjenme decirles que siguiendo con la historia posteriormente cuando sale de la administración el señor Javier Gallardo Pérez llega a Rubén García Palías a la presidencia municipal se renta enseguida allí en calle Juárez número 7 si no mal recuerdo ese espacio una casa que era propiedad en ese tiempo del señor Benjamín Soto no recuerdo el otro Benjamín Soto Juárez un señor que se dedicaba a vender guaraches pues todo ese tipo de cosas sombreros etc ahí duró muchos años también posteriormente ya el municipio no quiso pagar una renta para todas las piezas que albergaba el museo que eran muchísimas a donde se fueron todas esas piezas fueron a parar a lo que es hoy la casa salvador campos allá en la calle morelos número 2 o 4 o así no recuerdo el número ahí las arrumbaron de una manera criminal ahí arrumbaron todas las piezas del museo pero no había así como elementos importantes antes de porque eso es antes de plazuelas había hasta figuras prehispánicas y toda una historia bien detallada había muchas cosas en el y no hay archivo fotográfico de eso no creo no creo porque estoy hablando de 1974 si no más recuerdo 73 74 en aquel tiempo pues casi no se usaban no se usaban mucho pero una cosa a mi se me enseñaron se me enseñaron como tres nada más debe de haber y se veía como donde tenían así como piezas lo que ustedes dicen piezas pero eso es a lo que voy con el con el recinto de la escuela mira retrataba las tradiciones de Péjamo muy bonito las costumbres la historia un buen día bajo yo en mi carcanchita ahí por la calle Morenos y veo que estaba esa pieza que acaba de tomar de la imagen en la calle estaba esa y estaba otra estaba en la calle y me quedo mira cabrón esas son del museo me estaciono y me bajo todavía venía el amigo Pancho Mendoza que era en ese tiempo el presidente de la casa Salvador Campos y le digo oiga don Panchito les van a robar unas piezas del museo que están allá afuera digo no licenciado ya las sacamos ya van para la basura ¿cómo? ¿sí? dice es que si se fijan están dañadas de la parte de abajo ya no sirve y ya pues aquí ya no me está bien si de por sí estamos todos apretando pues ya la basura y ya para la basura y don Panchito me regala los dos muraditos que están ahí lléveselos oh fui me contraté una camionetita de sitio para subir el mural ese y el otro más chiquito el otro más chiquito llegando a la casa de ustedes pues se desbarató se echó a perder imagínense en qué condiciones estaban y nomás quedó este y ahí lo tengo lo conservo decía si ya después si se trató de hacer un museo y lo quisieran hacer otra vez en esa casa claro que se puede mira claro que se puede yo el otro día subía por ahí una reliquia de televisión que pude conseguir si usted se fija pues yo aquí tengo piezas para llenar un carrico museo hombre y bien bien acondicionado y todo yo lo decía en ese video que subí al aire que diría que me muera pues ahí va si ya hay un museo que se le ahora sí hijas o nietos no sé que entreguen todas mis piezas a un museo pues es que si hay ya elementos pero pues cada administración que entra trae sus ideas uno lo quiere lo querían hacer acá en no lo ven prioritario eso es no lo ven prioritario creo que las artes la cultura poco le interesan a los niños pues sí está completado porque primero lo querían hacer acá donde está la alberca y luego veían la posibilidad aquí en este recinto que va a quedar solo pero como hemos visto ya se han hecho anteriormente museos y luego los tiran a la basura pues porque no le quieren entrar pues con los gastos de pagarle a quien lo lo administre lo cuide en aquel tiempo no le quisieron entrar ya con los gastos yo veo a Basol hombre a Basol tiene un museo preciosísimo ahí en la calle Juárez en la calle Juárez en el norte un museo preciosísimo él viene siempre y nomás ya están en la cuestión de la persona que lo cuida en el mantenimiento lo que es el agua la luz y punto está el museo está el museo de sitio también dos museos tiene a Basol venga nada está el que abrieron allí en Corralejo pero pues es poca la gente que lo visita aquí la gente es de desmadre la gente prefiere ir a la tequilera y echarse un tequilagüe y no ir a ver allá el museo de Hidalgo y por ejemplo también es lo que nos preguntan mucho ¿qué pasa en Abasolo y en Pénjamo que hay mejores condiciones en Abasolo usted que trabaja en los donos porque allá si tienen parque industrial porque allá si este todo lo organizan como de mejor manera hasta cierto punto pues a lo mejor han sido raza autónica si a lo mejor a lo mejor y que Abasolo pues tiene algunas condiciones más favorables que Pénjamo Abasolo por el evento en materia de valor de terrenos de casas es mucho más económico rentas las rentas también son mucho más económicas Pénjamo es carísimo carísimo y también la cuestión de la feria que tiene un recinto fue la visión del presidente municipal en ese tiempo Luis Raúl la visión del presidente municipal a quien me le cuadro y le envío un caluroso saludo al señor Rigoberto Gallardo Ledesma que en su momento tuvo la visión y tuvo el colmillo necesario para adquirir los terrenos donde está hoy pues el recinto de la feria donde está el poliforme todo eso era un hoyo era una especie como de socavón así largo largo se lo vieron bien baratísimo era de un señor que se llamaba Diego Ponce mi cliente mi cliente de un momento jurídico Diego Ponce ya para todo ya envió el señor él le vendió al municipio de Llamasoro por conducto del presidente municipal Don Rigoberto Gallardo de Ledesma le vendió ese espacio y Don Rigoberto tuvo la decisión de comprarlo lo criticaron lo borrían porque es un hoyo es un foso ahí que va a ser y mire ahora por buen recinto que tiene así es y es que el tema prende mucho la Mechale por el tema de que allá si tienen una terrera municipal y nosotros dependíamos de ella y ahora tenemos una Cruz Roja que está en Abasoro y dependemos de Abasoro siendo que es un municipio más pequeño que Pénjamo si pero no de Merite a Pénjamo aquí tenemos un relleno sanitario y Abasoro no tiene relleno sanitario al rato lo va a tener es cuestión nomás de que les liberen los permisos entonces la visión de los la visión de las autoridades exactamente en eso escriban entonces ahí está la respuesta de la gente porque nos preguntaron mucho bueno porque allá sí y aquí no es por eso la visión de las autoridades y pues sale pues punto con pegado que ahorita nos pregunta también que en qué va el tema de lo de las ambulancias pues estamos es difícil estamos estamos estudiando estamos platicando dialogando consensando hasta qué punto hasta qué punto se puede o no se puede es una labor titánica aquí para empezar pelear con el burocratismo del estado porque Cruz Roja Mexicana tiene patronato un comité a nivel de estado y desde allá se manejan los 46 municipios no sé quién esté al frente ahorita anteriormente se tenía por costumbre que quien dirigía a la benemérica institución a nivel de estado pues era normalmente la esposa del gobernador y le inyectaban dinero por eso por eso funcionaba también tu flota mexicana hoy no sé cómo pero estamos trabajando en eso ya nos echamos la hora ya nos echamos el programa bien tranquilo todavía tenemos muchos temas a ver como cuál no hay que es que traemos es que algunos están muy porque también nos preguntan que todo lo que ha pasado pero eso está en el escabroso no hay que usar mis respetos pues si están son temas muy negativos y luego nos preguntan que si esto que si lo otro pero por ejemplo le tocó atender un llamado en la mañana o no este el auditorio como siempre nuestro auditorio al ratito subo el video que nos enviaron muchísimas gracias nos enviaron por ahí el video de escasos que será 30 segundos donde nos notifican que había una persona fallecida vuelvo a reiterarlo amigas amigos nosotros no estamos conectados a ningún sistema de seguridad pública ni a cabina de policía municipal ni a cabina de policía ministerial ni de club roja ni de nada no estamos conectados a ningún radio y sin embargo gracias a ustedes pues nos damos cuenta a veces hasta antes que ellos de lo que acontece en materia de pues hechos sean accidentes sean homicidios etc etc y otra cosa que me están preguntando es que va a pasar con el tema de fiscalización con el tema de los negocios antes de la noche la reglamentación dice que bueno a nivel estatal lo ponían como hasta las 3 de la mañana y los panistas eran bien mochos y aquí todo se cierra a las 11 entonces hay que que es lo que conduce bajo la ley como ve la cosa me la van a rayar me la van a rayar sobre todo la muchachada pero durante la administración pública municipal del doctor Juan José García López la raza decía ya acabaron con pénjamo de noche ya no hay pénjamo de noche ya cerraron todos los negocios ya cerraron todos los centros de diversión yo les decía de diversión o de divertinaje porque había cada lugarcito que hay por la actitud ya el otro día fíjense el otro día un hijo de su reverenda madre un tal Raúl Zárate que yo le digo la marrana parada o el manso el manso por miedo es un tipejo que asiste ahí aplastado de ir afuera a deportar Zaragoza ahí por lo antiguo un bocón un cobarde además un cobarde me decía y de que te admiras camarillo y cuando tú tenías la suavecita como forzabas a las muchachas a que bailaran contigo y aprovechabas de ella hijo de su verenda de haber servido de almohada yo nunca tuve la suavecita tu marrona parada ni nunca he tenido ningún lupanal hace años hace años ahí donde era la suavecita me contrataron para brindarles asesoría para brindarles asistencia lo bueno que el señor todavía vive su señor de Abasolo es propietario de un hotel que está ahí por la calle él era el que tenía ese negocio el dueño el propietario y se llamaba el asa así es que no te equivoques Raurito marrana parada no te equivoques ese señor era mi cliente sigue siendo mi cliente todavía en el despacho jurídico y contrata mis servicios para que su negocio estuviera en regla esa fue mi función esa fue mi función no que yo fuera el dueño posteriormente el señor radica partes en Estados Unidos partes aquí en su negocio de hotel ahí en Abasolo me dijo licenciado me voy a Estados Unidos repaso el negocio así me no 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 tengo espíritu de reno así le dije y se me quedó viendo así ay si no que soy de no dije no porque pues usted no lo administra usted nada más es el dueño y pide su administrador un señor que se llamaba Guillermo Fernández Guillermo Fernández Chilaquita total me convenció y me quedo con el negocio pero en cuanto yo asumo las riendas de inmediato mi querido Raúl se haga telama rana parada manso colmito se le cambió el giro al restaurante y se llamó la diferencia y por si no lo sabías Raúl Zárate marrana parada manso colmito hasta el señor obispo ingresó a la diferencia en un evento que organizamos para sacar fondos para la construcción del templo de la Virgen del Carmen allá en la colonia de nacimiento como te quedó el ojo mi manso colmito marrana parada Raúl Zárate no andes hablando nomás para hablar papacito si pero si a este no le pasa a mi me da pena con los negocios porque me dicen pues que transmita y a veces si transmito dependiendo como esté la situación pero también voy a decir algo para que la gente agarre la onda que en Pécamo son bien cabrones y bien cabronas yo estoy transmitiendo y la galana ya agarró el galán y salen la transmisión y después se la hacen de tos porque andaba andaba con el con el con el otro con el otro con la otra andaba con la otra o así pero yo que culpa tengo si yo estoy transmitiendo en un bar este el que sea que anden las otras allá donde le vuelo la hilacha y yo que yo esté bajando todas las transmisiones no señor no usted no les manda que anden de colas calientes que se dejen balconear pero es que yo me los enfoco yo estoy enfocando al cantante y son los que más adelante siempre están en la en la en el evento ya se puede si pero ya me da pena subir un evento porque están pues en como se dirá en plan acción hombre bueno el doctor Juan José terminó con aquella situación y también en lo particular se le hizo una buena medida una excedente medida porque con ello se contribuyó a disminuir la proliferación de jóvenes sobre todo jóvenes en esos lugares que eran auténticos antros de división donde no nada más corría la cuestión del alcohol sino ya de tocho morocho drogas prostitución en fin todo lo que conlleva un simple como eso y los acabó el doctor Juan José creo que los padres de familia en este no le estamos agradecidos ahora si van a dar más permisos no sé que se hablan nuevos centros de esos si necesita que el gobierno municipal sea el que está ahorita o el que va a entrar ejercer ejercer una auténtica vigilancia ni un estricto control en el funcionamiento de esos hijos por el bienestar de nuestros hijos así es eso pues ya nos echamos ahora pues amigas amigos esto fue sobre la mesa tú no tienes nada nosotros tenemos los haces y tercia de reyes buena noche gracias ¡Gracias!